Representantes de organizaciones sociales solicitan al organismo legislativo detener los cabildeos acerca de la Ley de Desarrollo Rural, pues aseguran que su discusión y aprobación son urgentes. Según representantes de instituciones sociales, la Ley de Desarrollo Rural fue consensuada durante mucho tiempo en diversos sectores de la sociedad. Estiman que es de gran beneficio para el país. Por esa razón, urgen la aprobación en el Congreso de la República. Para nosotros es importante y de urgencia que se apruebe esta ley, ya que la situación económica en el área rural, en el país en general, es bastante precaria. La situación es de pobreza y de extrema pobreza, que muchas veces no se ve en la ciudad, sin embargo, estando en el área rural, la situación es bastante difícil. Consideran que no existe razón alguna para que siga postergándose la aprobación. Creemos nosotros que los diputados ya no deben dejarse presionar por sectores económicos en el país, donde están, creemos nosotros, en contra del desarrollo rural, ya que el desarrollo rural que se necesita para la población es la asistencia del Estado para poder lograr el desarrollo. Según los grupos sociales, la iniciativa tiene dictamen favorable en la Comisión Legislativa de Agricultura.